Aquí estoy. Gloria a Dios. Dime qué es la salvación, acaso no es más que decir una oración, más que un camino hacia el cielo. ¿Qué quiere decirse de él? Que fui creada a su imagen y con un propósito existo. El de ser la sal y la luz de la tierra, el de ser la sal y la luz, las redimidas digan aquí estoy, las redimidas digan aquí estoy. Las redimidas digan aquí estoy, Dío, Dío. Las redimidas digan aquí estoy, Las redimidas digan aquí estoy, Dío, Dío. Iglesia, levántate ya Para ver con los ojos que Cristo ve Podríamos mostrar el cielo Muestra lo que se lee Se crea la imagen Dile cuál es su destino El de ser la sal y la luz de la tierra El de ser la sal y la luz El de ser la sal y la luz Las preliminas digan aquí estoy Las preliminas digan aquí estoy Dilo, dilo La feliz vida digan aquí estoy La feliz vida digan aquí estoy Dilo, dilo Detribida soy, soy de mi vida Detribida soy, soy de mi vida Detribida soy, soy de mi vida Redimida soy, soy redimida El de ser la sangre y la luz de la tierra El de ser la sangre y la luz El de ser la sangre y la luz de la tierra El de ser la sangre y la luz Es de ser la sal y la luz de la tierra, es de ser la sal y la luz Que las redimidas se levanten hoy Vamos, vamos Las redimidas digan aquí estoy Las redimidas digan aquí estoy Las redimidas digan aquí estoy Los redimidas digan aquí estoy Redimida soy, soy redimida Redimida soy, soy, soy redimida Redimida soy, soy redimida Aleluya Te alabamos Señor Porque nos han redimido Con tu sangre preciosa Las que mi vida digan aquí estoy Las que mi vida digan aquí estoy Las que mi vida digan aquí estoy Dilo, dilo, dilo Aleluya